Aginet informa que debido a las tormentas registradas anoche están afectadas algunas de las señales de su servicio de televisión. El equipo técnico de la empresa está trabajando a destajo para resolver este problema a la brevedad posible. Por el momento, dice Aginet que no cuenta con un tiempo de resolución estimado, pero que están trabajando a destajo para dar una respuesta lo antes posible. Desde ya, la gente de Aginet pide disculpas, pero ante la contingencia climática ocurrió este problema, están intentando resolverlo a la mayor brevedad posible.